No, 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 no. Sí, es el mundo. No, no, no. Ay, a todos. Sí, traiga. Ay, a todos. Ay, a todos. Ay, chorizo, te voy a torear. Ay, que te veo en la boca de chiquita. Pero yo les voy a decir una cosa, que he venido de San Pedro porque la señorita le compré a dos ratitas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me gusta ver, ¿te visto? Viste viejo loco, que ahora le compré una pachita. Pero si no es un gran polo, lo que quiere es una pachita. Te voy a torear todo esto, aunque dicen que son bien fieros, pero yo le digo a toda esta gente que no compre sorbete porque acabo de ir viendo el sorbetero. Yo soy un diablo mayor, y al diablo nadie le pone perenata, pero pobre los chamachichis apuntan papinas, por eso le mandé a poner jodidas de gato. Ay, chorito, te voy a torear, aunque sea un poco, ay, pero estoy contento, papá, estoy contento porque yo ya se me estoy tirando de besito. Ay, chorito, te voy a torear, aunque dice que está bien, yo le estoy tirando de besito, pero más no sabe que más noche le puede dar un subichito. Este diablo es loco, dice que le va a dar un subichito, pero lo que está diciendo es que le regalen un sarbatí. Te voy a torear, chorito, aunque ya me siento bien cansado, pero he venido aquí a San Pedro a alegrar a mi segra, pelo pintado. Esa es mentira, viejo. He venido a la imaginación a San Pedro a pintado, y vos no te quieren porque no es una renta a mi novia. Ay, yo soy el yo a lo mayor, y el diablo a todos ustedes están mermidas en el gato. Pero yo lo creo en esta gente que hoy me van a ver otro rato. ¡Gracias!